Pero tú quieres que yo pegue esto con saliva, pero cómo va a ser, mira para allá lo que ha hecho la vieja esa, ya le he dicho que esa vieja en casa, esa vieja en casa no sirve. Cálmate, cálmate, cálmate mi cielo, cálmate. No me digas mi cielo, Benito, que esto es una cosa seria, esto es el jefe. Ay Kiko, olvídese, si ya este problema yo no tengo resolvido. Ya va, resuelto, resuelto. ¿Cómo se dice? ¿Olvido o suelto? Olvido. Pues te queda resolvido. No, no ves más, mira este. Mira, yo tengo un pan amigo mío en el taller, que es tremendo pintor. Sí. Y él pinta de cantidad. Lo que tenemos que hacer es llevarle ese rompecabezas que hizo Doña Austencia, y en hecho ese tipo se va a pintar un pergamino de esos. Tan idéntico al original que a lo menos no se va a dar mi cuenta, ¿viste? Bueno, porque se va a ver nuevo y no viejo como este. ¿Quieres un general en eso? ¿Qué tú crees, nena? Bueno, amigo, no hay otra alternativa, imagínate tú. Lo mandamos aquí. Seguro. Pues mira, pues mira, hagan eso y entonces, mira, se tienen que llevar este marco, él quiere que se lo pongan aquí en este marco, ¿sabes? ¿Este marco? Ay, sí, porque hacía falta un chiste. Pa' uno rebarte. No, ¿qué chiste de qué esto? No es de chiste, negra. Esto es serio, lo que dormemos es serio. No, pero el problema no es un chiste para uno, ¿verdad? Para refrescarse. Sí. Un baño es lo que me daría yo ahora. Un baño con agua fría. Me he vivido de nuevo. Sí. Y empezando por los pies. Cuidado, eso se pega. Avancen, 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 avancen. Ahí mismo. Está bien, entonces, bueno, ya por lo menos tengo eso resuelto. Quiere decir que dormemos, cuando dormemos vea el pergamino, pues va a creer que es nuevo, restaurado. Edi Fernández, 575 pesos. Juan Marmán, ¿pasa algo? No, ¿por qué? Hay unas cuantas personas saliendo de aquí, de la oficina. Oh, lo que pasa es que yo, pues, para seguir trabajando la pastura y no demorarme, pues entonces yo llamé a Guigui a casa para que ella viniera a recoger el marco aquí y se lo llevara de camino cuando fuera a llevar el pergamino. Juan Marmán, ¿es usted un dechado de persona? ¿De virtudes? Pero recuérdeme, aumentarle el salario. ¿Sí? El día antes de que cumpla los 70 años. ¿Cómo? El día antes de que cumpla los 70 años. ¡Qué buen aumento! Yo hace horas que terminé de limpiar. Pero no me podía ir sin mis 20 pesos. Sí, es verdad. Tenga. Ok. Ay, muchísimas gracias. Doña Guigui, yo a veces me pongo a pensar y yo no sé si usted piensa igual que yo. ¿Qué usted se haría sin mí? ¿Y por qué usted me pregunta eso? Porque fíjese, mientras usted se la pasa paseando y disfrutando todo el día para arriba y para abajo, yo me la paso aquí trabajando y limpia y limpia y trabaja y trabaja y trabaja. Y yo pegá esta casa y trabaja y trabaja. ¿Se fija? Ajá. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Te dijo ver a Guira. Claro, eso fue lo que te quiso decir, que tú estabas ver a Guira, que tú no haces nada, que tú no lo has juntado ni en defensa propia, Guigui. ¡Qué pantaletas tiene esta doña, oye! Ay, pero olvides que no te compliquen la vida. Lo importante es que ya el problema es grande. Ya está resolvido, ya está. Ay, ¿qué pasa con la palabrita? ¿Nos va a seguir? Óyeme, dale un buenazo de ganas. De la cantera de Ponce, bueno, pero ven y lo responde. Así que ya por este lado estamos tranquilos y ya Juan Manó va a estar parado en la ciber desempleo. Que era nuestra gran preocupación. Está bastante con nosotros. De verdad. Eso sí, eso sí. Chévere. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Jaime María? ¿Verdad? Gracias, mi amor. Muchachos, ha quedado. No, mira, ese hombre está con, está con un nene chiquito con un juguete nuevo, don Memo. ¿De verdad que le gustó? Que si le gustó. Mira, si yo no iba a tener bigote, me da un beso. ¿Ves? Y eso todo por gracias a Ben. ¿Qué tú tarea sin mí? A la verdad que yo no sé con qué pagarte eso, men, porque a la verdad que, a la verdad que se la comió. Pues mira, yo sé con qué lo va a pagar. Yo sé con qué. Aquí está la factura. ¿Tipo tiene que cobrar? Sí, claro. Eso es verdad porque se le hizo el trabajo. ¿Doscientos pesos? ¿Por ser a mí? ¿Doctor? ¿Por ser a ti? ¿Doscientos pesos por una restauración? Pero mi amor, si yo le llevo esto a don Memo a dos... Mira, yo no sé qué va a hacer, que yo voy a hacer con esto con don Memo. Pero que tú no tienes que llevarle esto a don Memo. ¿No? ¿Y qué hago con la carla tú? Claro. ¿Cómo yo? ¿Doscientos pesos? ¿Y tú me quieres decir a mí que me estás ayudando? ¿Doscientos pesos por esa porquería de restauración? Eso fue un trabajo artesanal. ¿Y arte qué? ¿Alte qué? ¿Pero pudo hacer esto? Mira, más arte que sanar. Mira, más arte que sanar. Mira, más arte que sanar.